Y vean cuando sintió la presencia de Altidor, Mosquera en un error del tamaño del mundo, el toque de Gallardo y el autogol que deja como estato de marfil, ahí al arquero, cota el gol. Lo platicamos todos. Yo creo que más que afortunada la jugada de Vaqueiro porque trata de salvarla, el que tiene es William Tecillo, se la quitan completamente fácil Edison Gallardo en la primera jugada y ahí es donde de algún...